Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bebe Estudio, soy Alberto González y como sabéis soy un nuevo entrenador desde hace ya mes y medio y estoy muy muy contento con la aceptación y con todo el apoyo en los vídeos y demás y con muchas ganas de continuar y hoy os traigo este vídeo sobre el ratio estímulo-fatiga que lo considero fundamental para una correcta selección de ejercicios para vuestra rutina antes que nada voy a explicar que es el ratio estímulo-fatiga y es, cuando analizamos un ejercicio tenemos que tener en cuenta el estímulo que ese ejercicio nos provoca en relación con la fatiga a nivel del sistema nervioso que nos genera esto es fundamental de cara a poder tener un volumen de entrenamiento correcto a la hora de generar adaptaciones para hipertrofia si elegimos siempre ejercicios que nos fatigan demasiado a nivel del sistema nervioso el volumen que vamos a poder tolerar va a ser menor entonces hay que tener todo esto muy en cuenta a la hora de estructurar nuestra rutina como veis no es nada fácil hacer una rutina correctamente y hay que tener muchísimos factores en cuenta como veis aquí tenéis una tabla en la que voy a analizar ejercicios según diferentes grupos musculares y vamos a comparar el estímulo que nos genera y la fatiga que nos provoca dominadas versus jalones como veis la dominada siempre el estímulo tanto el estímulo como la fatiga lo hemos puesto aquí desde 1 a 4 siendo 4 el máximo y en el caso de la dominada a nivel de estímulo le hemos dado un 4 y a nivel de fatiga y sistema nervioso también un 4 ambos al máximo en cambio de jalones si que es cierto que igual el estímulo es un poco menos también según la persona a mi personalmente yo consigo un mayor estímulo con ciertos jalones antes que con dominadas pero la fatiga es menor por lo tanto a la hora de estructurar nuestra rutina tenemos que tener esto en cuenta y quizás sea mucho más favorable meter jalones siempre todo esto a nivel de hipertrofia las dominadas son un ejercicio muy muy interesante se puede progresar si le metemos con lastre es muy interesante para opositores totalmente si tienes que opositar yo sería es totalmente obligatorio incluirlo en tu rutina pero si tu foco principal es la hipertrofia tenemos que valorar y tenemos que ver en este caso como los jalones pues sin duda una opción más interesante de cara a conseguir un estímulo con la menor fatiga posible y así toleraremos un mayor volumen de entreno total en este caso está todo claro continuamos a nivel de empuje, a nivel de pectoral comparando el pre-banca con el pre-banca multipower que ha estado mucho tiempo demonizado pero yo lo veo también depende del sujeto, palancas y demás pero muy muy interesante y un pre-se máquina es que de nuevo aquí depende de la máquina pero hay de verdad que hay máquinas muy muy buenas hubo una época en la que todo el tema de máquinas y demás ha estado como digo muy muy demonizado pero sí que puede resultar interesante en ciertos casos y si tenemos disponibilidad a una máquina de buena calidad en la que el patrón de movimiento es correcto tenemos que aprovecharlo y sin duda para hipertrofia puede ser muy muy bueno comparando de nuevo el estímulo fatiga aquí vemos como el pre-banca se lleva el máximo tanto en estímulo como en fatiga esto también como comento es muy personal depende del sujeto, del estímulo que sienta y demás pre-banca multipower mismo estímulo a priori en cuanto a potencia del estímulo por así decirlo pero fatiga menos a nivel del sistema nervioso central por lo tanto puede ser más interesante meterlo en ciertos momentos de la planificación sobre todo también si lo combinamos con una planilla de power en la que vamos a tener ya bastante fatiga porque ahí sí o sí tenemos que hacer los básicos en los variantes o patrones lo más similares posible por tanto meter banca multipower sí que puede ser interesante igual que en máquina que el estímulo es algo menor pero también como comento dependerá de la máquina pero la fatiga aquí sí que es mínima por lo tanto tanto este press en máquina como la multipower puede ser en cierto momento más interesante que la propia banca tradicional son cosas a tener muy bien en cuenta que parece que si en una rutina para hipertrofia no hay press banca no hay sentadilla como luego veremos pues es un error y no, depende hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de estructurar y al hacer la selección de ejercicio de tu rutina continuamos con los ejercicios de piernas en este caso sentadilla high bar que como sabéis es la más interesante para hipertrofia en la que tanto el estímulo como la fatiga a nivel del sistema nervioso es máxima como sabréis en cambio una sentadilla high bar podemos conseguir un estímulo parecido, incluso mayor bajo mi punto de vista con una menor fatiga y en la prensa, aunque el estímulo no es tan bueno igual como en una sentadilla high sí que la fatiga es menor por tanto, para estructurar tu rutina de piernas ¿qué haría yo si ya le metes caña a los básicos si tienes tu sentadilla como movimiento principal? pues optaría por sentadilla high bar una prensa ¿vale? una extensión de cuárdices porque al final estimula bastante pero no te llega a fatigar tantísimo ¿vale? por tanto, todo va a tener cabida en una rutina pero hay que tener en cuenta los pros y los contras, la fatiga que nos va a generar y el estímulo positivo que nos va a dar para así cuadrar todo y al final todo es combinarlo para que si por ejemplo estamos acabando una planificación de power y vamos a nivel del sistema nervioso muy, muy lastrados ya puede ser bastante interesante optar por estos ejercicios que a nivel de fatiga van a ser más leves por así decirlo ahondándonos un buen estímulo ¿vale? y por último el peso muerto convencional que me ha hecho mucha controversia a nivel de hipertrofia comparándolo con el rubano y las hiperextensiones ¿vale? el convencional es un ejercicio para mí súper, súper interesante tiene muchísimo beneficio incluso un convencional bien hecho yo siempre lo digo mucha gente lo descarga de su rutina por molestias a nivel lumbar pero un convencional bien, bien hecho prácticamente es lo mejor que te va a venir a nivel lumbar a nivel de reforzar toda la zona y evitar molestias futuras ¿vale? pero como veis lo que es estímulo como tal para hipertrofia 2 sobre 4 le hemos dado aquí y la fatiga máxima como sabréis si hacéis convencional genera muchísima, muchísima fatiga en cambio el rubano el estímulo que obtenemos con él es brutal y la fatiga es algo menor y en las hiperextensiones lo mismo buen estímulo y la fatiga mínima ¿vale? a nivel de cadena posterior una hiperextension es bien hecha con barra en agarre snatch me gusta bastante puede ser muy muy interesante y se puede conseguir un muy buen estímulo a nivel de cadena posterior sin llegar a fatigar tanto ¿vale? imaginaos si tenéis en el primer día un peso muerto porque os gusta también el tema de power y demás después el siguiente día que toquéis la cadena posterior igual podéis centraros en ejercicios que vayáis a tener también un muy buen estímulo sin llegar a fatigar tanto y de ese modo estar a nivel nervioso algo más fresco y poder tolerar un volumen efectivo y un volumen que nos permita ganar masa muscular ¿vale? así que esto ha sido un poco todo el análisis también se podría comparar un pre-militar de pie con un pre-emáquina y demás y estaríamos en el mismo caso esto no quiere decir que siempre optemos por aquellos ejercicios que nos generen menor fatiga la clave como comento es combinarlo y sobre todo depende del momento de la planificación nos interesará estar más fresco a nivel del sistema nervioso de cara a rendir en cierto ejercicio o ir a algo más quemado a nivel del sistema nervioso eso ya hay que ir valorándolo combinarlo todo pero es algo que quería que tuvierais muy muy en cuenta el ratio estímulo-fatiga a la hora de realizar una correcta selección de ejercicio ¿vale? así que nada esto es todo lo que iré a comentar sobre el ratio estímulo-fatiga espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente